La Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol aprobó esta mañana por mayoría el balance de cuentas y resultados de 2009, que arrojaron unos beneficios de 840.000 euros, así como los presupuestos del ejercicio 2010, que alcanzarán los 101 millones de euros. Esta vez las cuentas fueron aprobadas con mucha rapidez y por mayoría absoluta, al contrario que en la Asamblea del curso anterior. La Asamblea, que contó con la presencia del secretario de Estado para el Deporte Jaime Elisabethki, del presidente del COE, Alejandro Blanco y la Copa del Mundo, también dio su consentimiento al calendario competitivo del fútbol español para la temporada 2010-2011. La Liga de Primera y de Segunda División comenzarán el último fin de semana de agosto, el 28 y 29, con los siguientes partidos destacados en primera, Atlético de Madrid Sporting de Gijón, Málaga Valencia, Racing Barcelona, Real Mallorca-Real Madrid y terminará el 22 de mayo de 2011. Después de la primera jornada de Liga, habrá un parón en Primera División por motivo de los compromisos de las elecciones nacionales. España jugará en Linchstein el 3 de septiembre en el primer encuentro de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2012.